a dónde vamos a caer y no me quieren dar la visa diferente a pesar nadie se lo ha dicho no estás comiendo o estás comiendo uno puede elegir los amigos son amigos para siempre y por si hay un gesto de año nuevo no te creo ahorita ahorita ya voy a revisar no hay amigos en esta vida define amigos uno viene solo a sufrir amigos para que malditas sean y no hay nada en esta isla este snake contratarle, contratarle espérate que me cayó gente y no hay nada en esta isla y hay una cámara Stacks por si la quieres hacer yo tengo un gesto de año nuevo yo soy amigo Stacks tirados no y no para un gran señorita gracias y ya vieron a snake así no que sí ya lo habían agarrado perdón no sé cómo decirles que no estoy ahí estaba ocupando de los intrusos pero no sé ni por qué dudé que vas a venir aquí no sé por qué lo imaginé es la cosa pero cuando vos te fuiste solo no importó ciertamente máquina los amigos voy a hacer una máquina bueno estas amigos me regalaron una máquina para hacer palomitas de maíz o cotufas, así que deja maquinita. De aire. De aire. Entonces es maíz inflado. Es maíz inflado. Aquí está la cosa esta de camufla. Ah, sí, me está cerca. Para que me... Bueno, ya terminé las misiones. ¿Qué decís? Ya terminé las misiones. Ah, sí, lo de la partida pasada. Y... Ok. Quiero ver qué necesitas ayuda un día. Para los espectadores del futuro, por eso es que Kami y Mandra se separaron y ya no juegan juntos. No. Jamás. Este va a ser el video que use... ¿Cómo se llama este? ¿El del salseo? Rubios. Para decir... Para decir de que por eso se separaron Kami y Mandra. ¡Biense, Brian! ¡Biense, Brian! ¡Saludos! ¡Abrazos! Buenas, Stax. Buenas, Stax. Buenas. Práctate que vengan los demás a ver la bobe. ¡Ey! Se está baneado por odiar a México, sí, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡No! Pero, ¿saben qué? Yo no soy así. Fido una disculpa en todo el país. ¡Bien clarito quedó! Sí. Fíjense ustedes cómo son de malas personas. O sea, esta es la ventaja. Siempre hemos sido así. Entonces, ahí no hay sorpresa. ¿De malas personas? Sí. También. ¿Quién? Sí. Te evitas las sorpresas. Es como cuando descubrí algo de repente. Es un franco de... Ando diez de vida. Ando diez de vida. No había ni un franco. No te estoy mintiendo. No había ni un franco. Ese no te sirve. El que me arqué. Ah, mira Kami. No, no es franco. Es rifle. Kami. Este... ¿O ya hiciste este... el reto con esto? No. Por ahí se lo reto, pero bien. ¿No lo querés probar? No. Es que te den. Espera, ¿qué? Es un gran pesado, Javier. Pero cuando uno le hace algo... Está ahí con la lloradera. Pues sí. Cuando él lo hace. Pues sí. Cuando él lo hace. Fíjate, yo... Con todo el amor de mi corazón te estaba dando eso y... Lo levanté, lo levanté. Eso ve Latinoamérica, fíjate. No de verdad no había franco. Te lo prometo. Con todo mi corazón. Te está mintiendo. Te está mintiendo. Te está mintiendo. Si había, pero él no te lo quiere dar. Ya. Ay no, qué feo. Todo con silenciador. Pero eso es lo que te dijo JD quisiera. Pues sí. ¿Viene gente? Pues no. ¡Ay, ya que hay gente auxilio! Estoy detrás de vos. Estoy viendo la puerta para ver si... Se le puede poner silenciador al... A la escopeta también que... Sí, a todo. Qué abusivos. Y el otro que se estaba... Ya murió. Pero... Los dos se arrastraron. Tiene que faltarle uno. ¿O no? Bien franco. Sí. Sí, sí, pero no están aquí. O no han llegado aún. Dax, ya te curaste. Un fantasma me robó. Si nadie me ve no es Robux. Si no lo decís en voz alta. Ay, por favor. Qué sensible al Dax. Ah, no fue. Ya me acordé. Ayer me dijiste por qué. Y no debo de juzgarte. Perdón, man. Me quedo con la trompa cerrada. No, no, no. Perdón. Ya recordé que me pediste comprensión y cariño. ¿Sabes por qué se queda con la boca callada? Porque él conoce tus más oscuros secretos. Sí. Dice Stax que la siente lenta. Es que tenés que moverte de... ¿El qué? Vení, Mandra. Te voy a regalar algo para que me perdones. Papá, te estaba comiendo cotupa. Vení, aquí puedes comer sentadito. Mientras haces algo. Solo apretas un botón y ahí lo dejas. Él lo hace todo. Capibara. Hola, Capibara. Ahí está. Gracias. Viene. Buenas noches. Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? Hay gente aquí. Yo le voy a pedir a... Le voy a pedir a Mandra que me ayude a activar el speaker. No, no se puede, Brian. Te lo quita. El speaker es lo mejor. No. No. ¿Por qué le estás diciendo loquito a Brian? O que no se puede. Mira que hay una cámara, ve. Ya hice todas las misiones. Capibara dice. ¿Qué nivel son ustedes? ¿De la vida? ¿De glucosa? Porque ni de la vida ni de los juegos, eh. Jejeje. De glucosa solo sé que soy bien alto. Nivel de glucosa alto. No compatible con la vida. No puedo dar transfusiones. Quedan... Quedan... Uno. Ahí lo vi, ya lo vi. ¿Dónde es? Ahí lo vi. Aquí lo voy a matar. Vaya, te lo marqué. No. No, no, no. Me he robado la kill con una pistola. Y a distancia, papá. Jejeje. Me robaste el Chor. El Chor. Pregunta para Mandrogami. ¿Le podrían explicar a su público la historia de Solid Snake? Ah... Es un soldado que siempre tuvo miedo y se escondía en una caja. Claro que no. No puedes estar más equivocado. Estás a kilómetros. Que la boca se te tuerza. Estás en China, ma. Ay, me asustaste. ¿Cómo le harás a JD para partirse en tres? Ese teléfono sufre. Ajá. Yo el primer regalo cuando tenga dinero que le voy a hacer a JD es un teléfono. Uno bueno. Uno... El iPhone 10. Solid Snake. Ya va a ir por el 23. Ya va a ir por el 23, pero va a ser el 10. Pa, espérate. Que el abuelo nos cuente la historia de Solid Snake. Sonic es otro. Sonic es otro. No, hombre. No alcanza esta partida para contarlo. Jurate, pues. Conta. Aunque sea el resumen. ¿En qué consola vio su debut? En el Nintendo. Nintendo NES. Ah. Qué cosas, ¿no? Sí, pero... Ah, no me diga que en Nintendo sí. Pero tomó su relevancia en el PlayStation. Claro, ya ha debutado. De hecho, para mí uno de los mejores juegos de Play es eso. No sé que es así uno de los mejores juegos de Nintendo. No, porque es muy, 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 muy... No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¿Ustedes lo tienen ahí? Si, yo estoy aquí con Stacks Mandra No Stacks Se curó este tipo Puta esta chunlisi que corrió Si Ahí vamos, ahí vamos Espérate me estoy curando Mirenle de ese lado para que me ayude Hágale algo por dios Que he herido, corre ¿Lo heriste? Está tirado Ah va Gracias ¿Dónde está Stacks? Por aquí andaba Stacks Ya lo está curando No, se murió Y yo aquí estoy ¿Quién está cerca? Yo, yo, yo Saquen al bot Ayuda, lo siento Stacks Lo intenté Y la tarjeta No voy a morir Sal Me muero Pues salí por el otro lado Por el río Me muero Lo siento las piernas Ahí voy, ahí voy Saliste al revés Si Estaba buscando si hay algo con que curar Y de hecho si Voy a revivir Voy a revivir a Stacks Revivir, revivir En la MZ Mini vas a jugar amigo Mi teléfono se me logró por los mods de Michael No diré nada Me da pena Lo único que puedo decir de 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 Metal Gear Es que es El primer juego Que yo vi que tenía una escena post crédito Incluso Incluso en un videojuego y película Fue la primera vez que vi una escena post crédito Que se usó una escena post crédito Si Que después de todos los créditos Salía una escena que te quedaba como Y era relevante Super relevante Pasé casi 5 años preguntándome que pasó Por qué pasa esto Y se resolvió al final Si, se resolvió al final Ah, que genial Fue continuidad ¿Pero quién era Solid Snake? Un mercenario O un soldado Es que Snake es un código O sea, yo puedo ser Snake Como se llama Electron Ah, es como James Bond Si Es como un código Es como un código Ajá Que nunca será una mujer Ajá Ah, miren aquí en la parte de atrás hay una Aquí en la parte de atrás de un contenedor Tienen que esconderse en 5 partidas diferentes Ah, va Esto es cierto De una Creo que ya llevó uno Que son en 5 partidas diferentes O sea, ese es el código Código clave Ajá Si, es tu código Y en el juego según voz De... 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 De Lucía Al final te daban un código Ajá Ajá Y el código Ajá El código serpiente Era el código que te dan Si no te miraba a nadie No matabas a nadie Ah, el juego Que me coques en un reto Si al final del videojuego No mataste a nadie nunca Y no te morías Te lo daban No te moriste No te vio ninguna cámara Te daban el código Snake Yo una vez intenté hacer un reto similar En un juego Un amigo me lo arruinó Entró solo a morirse Eso era lo que te daba de recompensa Que al final salías como con un smoking No, no, no El smoking te lo daban Cuando terminabas el juego dos veces Que podías la tercera vez jugarlo Pero con smoking La tercera vez lo podías jugar con un smoking Oh, 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 oh Que hubiera sido una skin muy interesante aquí Pero... Asi es Faltó Entonces... Me estoy grabando Me estoy grabando un poquito Snake... Snake no es... No es su nombre, es su código Ajá Y como se llama el? Solid Juan Nadie sabe, solid Solid Snake Ok, ok, ok Ya entendí Yo pensé que solid también era parte del código No Ahí anda Franco Yo pelo de lo feo Ahí están Para un asaltivice Que fue eso que lanzaron? Un roquetazo Pero ya me quedé sin balas De rocket Llegó un tipo para atrás Tengo otro Me acaba de quitar todo el Imagina un Peter Griffin Vamos en Sandwich Uy, si, si, si Muy, muy grande ¿Está Peter conmigo? No sé ni dónde estás Aquí Van a saltar Salto Salto Ah, caray Andaba un medallón y no sabía Uy Qué cosas Curamandra, 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 curamandra En eso, en eso estoy Tan solos Señor Snake, no se ponga así Stax, está llegando ya, está llegando Stax Eh, vi que agarraste aquí unos Ya está, llegó Stax Llegó Stax ¿Qué agarré? Un botiquín Pongan paré que los van a bajar de un fracaso Vienen ¿Botiquín no tenés tú? Si, ahí lo anda Tírenme, tírenme No está tan bueno ese rock Si, fíjate No es como los antiguos No, porque en todo lo que sube y todo eso se Se pierde Pierde Por ahí le va a salir alguien ya Por aquí me pareció que venía alguien Al otro lado, al otro lado Ahí está, buen Stax Se lo bajó Ahí llegó alguien Ah, aquí se estaba arrastrando Ahí está, hay otro más Allá atrás Ahí Vamos, quedan dos Nada más señores Ah, qué basura No le dio cuenta Falta uno entonces Ahí está, con todo Sí, ahí está Ahí está No sé cómo no se ha muerto No sé cómo no se ha muerto Está marcado En el medallón A la derecha Ahí Ahí está Ahí está, ya apareció, ya apareció Ahí está ahí Vamos Roquetazo, roquetazo Ah, casi Casi desecho Ahí está, ahí está Ahí está, ahí va Ya no tengo de roquet Ya se va a morir Si viene rusheando Veo ese ¿A dónde está? Stax se fue enfurecido Se fue enfurecido Buscarlo, ahí está Ahí está No, Stax Vamos GG Primera victoria Como Snake de ustedes Snake no baila Así que Solo me agacho Ah, no, va a bailar con Snake Si, si, si Eso dice, eso dice No, no dice eso No va a bailar con Snake No, Snake no baila Snake no baila Snake no baila Snake no baila Snake baila tango, baila salsa Y tú Las pistas son tus Y tú, Ruru